Vibra. A las seis y treinta y seis en Vibra. Hoy vamos a revisar un tema en el que la expectativa y la realidad a veces logra ser tan diferente, tan diferente que cuando uno va a probar eso en la realidad, puede decir mal, digo, salir mal, salir mal, y es en las artes de la muerte. Yo he escuchado, no sé, he escuchado las artes de la muerte, a muchos no les ha ido bien, por ejemplo, haciendo el amor en la ducha, que porque se resbalan, que porque se ahogan, se ahogan, me da frío. ¿Y eso te desconcentra en la vida? Sí, claro, yo les he dicho que necesito mantener la temperatura corporal para poder, sí, y entonces claro, uno se sale, depende de la pose, pues uno le da frío, o está en el chorro, o no está en el chorro, o le toca tocar la pared, que también está fría. Uy, fría. No. Por eso es que inventan esas duchas como de un techo de un metro por un metro, para que parezca lloviendo. ¿Pensando en la silla del amor? Pensando, es solo eso, yo diría, ¿a quién se le ocurre esto? Porque siempre fueron, pues un chorrito directo, pero ahora es un techo de lluvia, es un techo de lluvia, es increíble, las duchas que salen. Es que esas peleas por el chorro son duras. Claro, por eso hay una nueva ducha, no sé si la han visto, que sale desde la pared, o sea, golpeas como de frente al techo. Ay, qué rico. No, no, del techo no, Maxito, de la pared del frente, donde usted abre la llave, y entonces de ahí sale el chorro, y también queda como nivelado, y esa ducha me parece a mí increíble. Es muy difícil hacer el amor en un baño donde hay que echarse cocadas. Claro, no. Sí, claro. Terrible. Por ejemplo, yo creo que en el jacuzzi también está un poco sobrevalorado, porque hay un punto en el jacuzzi en el que a uno le incomodan las rodillas. Tanto a ustedes como a uno, duelen las rodillas. Ya incomodan las rodillas, ya hay posiciones como que no cuadran. Si buscamos una posición donde no hay rodillas en el jacuzzi, a ver, una posición en la que cada uno está pensando. Ay, ya sé. Ay, sí. Ay, ya sé. ¿Cuál? Esa funciona. ¿Cuál? ¿Cuál? Ojo, imagínatela. ¿David, qué dice? Imagínate. Ay, Cristian. ¿El pollo asado? No hay rodillas involucradas, pues tallando contra el piso del jacuzzi. Ay, ay, ay. Ajá. ¿El pollo asado? ¿No? ¿No? Ay, Dios mío. ¿Cuál? Pues ya sabe cómo es. Ay, que me la diga. Está rica. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chismas! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el top de Max. Tempranito, madrugando, a marcarle al Instituto Milford. Que todos los días nos sorprende con una investigación. Todos los días. ¿Aló? Aló, Maxito. ¿Aló? ¡Max! ¿Qué ha habido? Bien, Max, ¿y usted? ¿Cómo va? Creciendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ejercicio. ¡Oh, qué temprano! Sí. Carajo. Y trabajando, y todo el tiempo, Max. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Está en una elíptica mientras hace Vibra en las Mañanas? Correcto. ¡Eso! Correcto, Max. ¿Solito? ¿Solito? ¿Le tocó? ¡Solito! ¿Solito Vibra en las Mañanas? No, le presento. Aquí está Nata. Aquí está Cristian. Hola. Hola, Maxi. Cristian, mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué placer tenerlos hoy, mañana de jueves. Hoy es jueves, ¿cierto? Hoy es jueves, Maxito. Hoy es jueves para que nos compartan una investigación antes de la Vibra Party de mañana. Una investigación antes de la Vibra Party. David, ¿me pueden entre todos dar palabras clave? Yo voy anotando aquí en mi Bademecum digital para que salga en estudio, que haga las delicias de la mañana. ¡Resbalón! ¡Ay! ¡Accidente! ¡Baldosa fría! ¡Chasco! ¡Gases! ¡Ay, no! ¡Gases! ¡Auch! ¡Pelos! ¡Pelos, pelos! ¡Cama! ¡Cama! Reuniendo todo esto, gracias. ¡Sexo! ¡Balcón! ¡Pareja! ¡Pareja! ¿Tienen algún verbo? No tantos sustantivos. Verbo puede ser meter, sacar, caer, subir, bajar, moquear, ir, calambrear. Me invito, me invito ese verbo, ¿no? Calambrear. ¡Herir! ¡Herir! ¡Desacomodar, torcer! ¡Herir! ¡Ay! No, pero herir, me parece mucho nivel, ya. ¡Herir! ¡Herir! ¡Herir accidentalmente, como en una pose rara o algo así! ¡Soplando! ¡Soplando donde no se sopla! ¡Ay, ay, ay! ¡Sopla! Depende del agujero. ¡Soplar! ¿Dónde no se sopla? Depende del agujero. Aquí salió el título del estudio. Hay gente que ha muerto por soplados. Lo que podría salir mal amasando las deliciosas masas. ¡Lo que podría malir sal! Amasando las deliciosas masas es con lo que nos referimos a las aventuras en la desnudez. Vamos mejor con un extra y vamos entendiendo qué es analizando las deliciosas masas. ¡Extra! ¡Extra! Lo que podría salir mal. Bueno, si no entendieron las deliciosas masas. Lo que podría salir mal empujando las tripas. ¡Oh, señor! ¡El extra! ¡El extra! ¡Extra! ¡Extra! No tiene condón justo en el candor y la bajada del calzoncillo. No tiene. ¡No tiene! ¡No! ¡No! Y ahora, no toca antes de... Y uno búsquelo y dice, ¿dónde lo dejé? ¡Ay, Dios! ¡Oh, uno no sabía que se iba a poner la situación así! ¿Cuántas primeras citas no hay que robar? ¿Pero ustedes no cargan un hito? ¡No! ¿Siempre? ¡No! ¿No? Nada, es que yo creo mucho en la maldición de el que carga el condón. ¡Ay! No va a coronar. Ese que tiene el condón tostado desde el colegio. Es porque lleva desde el colegio con la esperanza de que pase algo. Pero es mejor el tostadito ganada, ¿no? Pero la misma, cuando lo tienes tostado y cuando lo vas a usar ya no lo puedes usar. O sea, no hizo nada. No tengo tostado. ¡Ay! A mí me gusta cargar siempre ahí. Tener un hito. Pero ustedes, ¿es más fácil que lo carguen? ¡Claro! ¿Ustedes no usan bolso para nada? ¿Ni maleta? No, yo uso maleta. Si tengo computador, pero yo no ando con bolso. O sea, en la salida, en la cita de viernes, llego con mochila. Sí, con mochila y todo. ¡Estaba acampando! ¿Y qué trae la mochila? Una maletita. ¿En condón por si acaso? Sí, sí, pero ustedes deberían cargarlo ahí. O en la chaqueta, en el bolsillo de la chaqueta. Y si lo sienten ahí, uno no pierde puntos y si ustedes bailan un merengue y sienten el condón en el bolsillo de la camisa. Yo no creo que eso se pueda sentir, Max. A menos de que se note el borde del arito del condón. Ese sí de pronto se puede marcar en el bolsillo de la camisa. Si el galán en la primera cita está con una camisa elegante de esas de seda y se le ve la marca del condón en el bolsillo. Se le ve el círculo redondito. No, pues tampoco lo dejen ver. No sean tampoco tan evidentes. ¿Pierde puntos o gana por precavido? Nata, el resumen. Si me gusta, gana puntos. El resumen es que no es tan práctico para un man andar con un condón para arriba. ¿Será? Sí, no sé. En fin. Rayos. Eso sale mal. Cárguelo o no ya. Eso mal y sale. Sí, sí, claro, sí. Lo que podría... Hoy vamos a aprender muchos términos de cómo decir esto. Voy a intentar disimular con otras palabras a ver si los niños nos preguntan. Mamá, ¿qué es? Empujar la tripa. No. Lo que podría salir mal. Top número 10. Apuñaleando la ingle. Lo que podría salir mal. ¿Qué? ¿La ingle? No entendí. No sé, son... Me busco la ingle. Ah, es un término. Ya, ya, ya. Sí, sí, son términos para disimular él. Apuñaleando la ingle. Mira dónde está. Esto podría salir mal. Mal ir sal. Ay, sí. Se acordó que no se había depilado allí, allí y allí. Ah, no, no, se depiló. Ah, se acabó. Pero... ¿Por qué se acabó? Vamos a dejar esto claro. Para quien es un obstáculo que tenga muchas ganas y le diga, no me depilé. Yo veo que para Nata no, pero... Pues me daría de pronto... Si ya estoy muy arbusto, pues me daría un poquito de pena, pero no me detengo. No, 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 pero no lo pienses como tú. O sea, si el man te dice, uy, no es que estoy mechudo. ¿Para ti es un freno? No, no, pues a menos de que sea un bosque terrible. Pero igual ahí no ha salido bosques. ¿Te han salido bosques? No. Hoy en día hay mucho galán con bosque. Cristian, ¿hay mucho galán con bosque? Sí, y a mí eso sí también. O sea, igualmente uno baja y hace los galán con bosque. ¿Tipo disco? O sea, que te quedas con los pelos en los dientes. Ay, no. O sea, como a mango chupado. O sea, un matorral impresionante. Sí. Que te va a entrar con una podadora. Y allí nos creo que... Cristian ha entrado con podadoras. He entrado con podadoras. Gabriel, sale por eso. Especial. No, no, no. No, no, no. Es que... Es que bueno, pues... Yo creo que está entrando ya la moda en nosotros de mantenerlo como tapete, ¿cierto? Sí, es chévere. Para ustedes y para nosotras. No, no, es chévere. Aparte si no lo tiene tan grande, pues reduce el tamaño también. Pero tapetico. Ya, claro. Un bordito chévere, pero no el bosque. Eso es. Una cosa es tapete, otra cosa es aceptar que está en la maleza pisando. Claro, nada. Voy a volver al punto anterior que a Nati le salió un galán. Con alegría. ¿Qué pasó? De nueve centímetros. Entonces, si el tapete de ese galán mide cinco, imagínense que le queda al pobre visualmente tres centímetros. Lo mejor es comenzar con piedra en las maneras. Muy bien, Maxi. Yo quiero que levanten la mano... Bueno, levanten la mano no. Yo quiero que cada uno analice qué piensa del perdón. El perdón. Bueno, aquí hemos hablado. Karen dice que es que el que no perdona sufre. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa teoría de Karen que el que no perdona sufre. Pero bueno, estaba bienvenida a esa. No sé qué piensa Cristian, Maxito, del perdón. Yo digo... No, pero Maxito, mire que está mezclando dos cosas. Está mezclando la palabra rencor, que es algo diferente, y el perdón. Que yo no perdone a alguien, no quiere decir que me la pase sufriendo con rencor. Pero no tiene eso, no está ligado. No, no está ligado, Maxito. Que esa persona entra a un restaurante y me tengo que ir de aquí porque ya llegó aquel bobo. Hay tres diferencias con lo que dice Max. Una cosa es el perdón, otra cosa es el rencor y otra es la venganza. Las tres son películas totalmente diferentes, sino que la gente la relaciona con... No perdonó, entonces se va a vengar. No perdonó, me tiene rencor. Yo, por ejemplo, como lo veo, para mí no perdonar es, no sé, Max la... Pues desde mi punto de vista, Max la embarró conmigo. Y no me interesa perdonarlo, pero no ando pendiente de hacerle zancadilla. No, o sea, si pasa, pues es un gato más. ¿Pero qué sientes cuando no perdonas a alguien? ¿Qué sientes tú? ¿Nada? Nada. Entonces perdonaste porque lo dejaste ir. No importa, no te afecta. No, 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 porque perdonar es cuando hay alguna conciliación que uno dice, ah, listo, me hizo esto. Miren, el tema sale porque, esta discusión sale porque resulta que hay un artículo que publica Psychology Today y ellos hablan del perdón. Y dicen, cuando alguien tiene tan aferrado el tema del perdón, viene técnicamente de una creencia religiosa que perdonar es sano. O sea, y que la forma de yo sanarme emocionalmente es perdonarme. Y han hecho, que esto me parece súper heavy, han hecho estudios con personas que en teoría habían perdonado cosas como abusos sexuales, personas que habían perdonado diferentes situaciones, las que se sintieron, digamos que, traicionadas. Y dicen, y nos dimos cuenta que al cabo de año estas personas perdonaron porque les vendieron la idea de una creencia de que perdonar estaba bien. Y nunca como que terminaron las personas masticando su dolor, su ira. Y dice, es lo mismo que pasa con el duelo. Cuando alguien tiene un duelo y le dice, no, venga, ya, supérelo, todo va a ser mejor, era una prueba. No, el duelo como el tema de perdonar es un tema que alguien puede decir, no quiero perdonar y punto, y no le hace mal. Uy, no sé. Es que yo creo que lo que yo veo como con Nati es también un tema de sanación, porque lo que, claro, lo que está diciendo, ay, si lo perdono y listo, pero sigo sintiendo el mismo rencor y el mismo odio, pues que no estoy haciendo Nani, que estoy perdonando. Sigue igual con ese rencor y esto es lo que yo veo y malo. Yo creo que cuando hay un proceso interno de sanación, lo que os digo, o sea, cuando ya hay un tema de tratamiento, de interiorizar, de sanar realmente, es cuando es beneficioso el tema del perdón. Más allá de decirte perdón o no te perdono. ¿A quién le recomiendas? A quién le recomiendas, sí, es el artículo, y primero es la que les estaba diciendo, diferenciar entre venganza, entre perdón y entre rencor. Dicen, son tres capítulos totalmente diferentes, pero que por religión la gente los ha terminado mezclando, que si yo no perdono es porque siento rencor. Y dice, la pregunta es que la forma en que cada uno perdona es totalmente diferente. Ah, eso sí me interesa. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo, por ejemplo, si me sentí que alguien lambarró conmigo, pues yo decido, bueno, yo voy a confesar que yo en algún momento sí era un poco vengativo. Entonces yo decía, bueno, pues tengamos paciencia. En algún momento me voy a desquitar. Ya se le voy a esperar. Sí, me voy a desquitar. Esperemos, tengamos paciencia. Pero esa es mi técnica. De pronto la técnica de Nata es, ay, sí, yo suelto, perdón. Y no está mal. Sí, para mí el perdón es como dejar atrás, seguir adelante, intentar de que no me afecte, entender las razones humanas por las que pasó la situación. ¡Ay, qué hermosa! No sé. Las razones humanas. Las razones humanas. Claro, porque me vinculó, por ejemplo, a una infidelidad, entonces me quedo en parque, parque. Es un ser humano, le puede gustar a otra persona, sintió atracción, como dándome las razones lógicas. ¿Y te funciona? Y me funciona. Ah, bueno. Me funciona. Maxito, yo no sé cómo va con el tema del perdón. No, yo no sé, es que hay gente que entra y sale, entra y sale en la vida. Exacto. Yo aprendí, sí, de acuerdo. Cierto, yo, pues, es mejor tomarse las cosas de manera fresca y cada uno, pues, tiene sus comportamientos. Y si no me gustó, pues, que vaya saliendo, pues, llega nueva gente. Sobre todo los fines de semana, entra y sale. El tema del transporte público a veces es complicado en general para todos, pero yo siento que para las mujeres a veces es tan complejo porque aparte de lo lleno, lo inseguro, lo incómodo por algunas situaciones, eso lo puede hacer más difícil, ¿no, Nata? Horrible. La primera experiencia que yo he tenido en transporte público fue una vez en que un señor literalmente se me vino en la ropa, en la ropa. Yo iba en Transmilenio, me acuerdo que yo me bajaba en la estación de la calle 63 porque iba para la universidad. Me acuerdo perfectamente, tenía una sudadera azul oscura y íbamos pegados porque el Transmilenio, pues, iba lleno. El tipo estaba así como súper pegado a mí recostado. Yo empecé a sentir como un poco de frío en la parte de la cola. Cuando yo me mando la mano a la cola, estaba mojada. No, qué incómodo. En esos nervios y en esa incomodidad y todo. Yo lo que hago es bajarme en la siguiente estación. Cuando me bajo, él queda frente a mí y me quedo mirándolo. Y él, como si nada, bajó la mirada hacia el pantalón y efectivamente tenía una mancha más oscura. Pues, a propósito de eso, a propósito de eso, hay varias cosas que hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta? Sí, como si se han sentido acosadas en el transporte público las mujeres. ¿Te has sentido acosada en el transporte público? Sí, hace unos meses estuve en una flota. Estaba leyendo y llegó un muchacho y se hizo al lado mío. Empezó a mirarme y se acercaba. Entonces, empezó como a tocar con su miembro mi brazo. Lo empecé a mirar mal, cerré el libro y me quedé esperando a que se levantara. Y el muchacho, muy cómodamente, solamente sonrió y se corrió un poco. Y hace varios años estaba en Cali, cogí un bus de transporte público, me subí. El bus estaba solo y me ubiqué en una de las sillas. Cuando volteaba al lado izquierdo, había un negro alto que me empezó a mirar y pues empezó a masturbarse mientras me veía. Y yo del susto lo único que pude hacer fue pasarme hacia adelante donde el conductor, pedirle que pare y me tiré como pude del bus. Y me hice como en una tienda y ahí me calmé y pedí como ayuda porque fue bastante bochornoso el momento. Sí, en algunas ocasiones cuando a veces pues no voy sentada, sino que me toca ir de pie y entran algunos señores, hombres, y pasan por detrás de uno y como que lo rozan a propósito. Es muy incómodo y en esos momentos sí me siento acosada e intimidada. Pues acosada como tal no, pero sí es molesto. Cuando uno como mujer está sentada o de pie y los manes empiezan a acercarse demasiado y a restregar todo en uno. Entonces eso es súper molesto. Sí, varias veces. En Transmilenio, por ejemplo, hay muchos hombres que se te quedan mirando fijamente y da mucho miedo porque no sabes hacia dónde mirar o si te van a hacer algo o si se van a bajar contigo. Y en los taxis también es muy común que los taxistas cojan rutas que no son o empiecen a hablarte de lo guapa que te ves o de lo linda que estás o a preguntar cosas como si uno tiene o no tiene novio y eso la verdad es muy asustador porque a uno no les da esa confianza. Eso por ejemplo, no molesten con eso. Eso que ella dice, obviamente no vamos a generalizar, pero sobre todo los que funcionan, que es el servicio particular, que es un servicio público y que tiene que sentarse al lado al pasajero. Sí, he visto muchas mujeres porque dicen que en algunos casos empieza por parte del conductor una conversación coqueta e incómoda. No, incomodísima. Y estando ahí al lado lo hace muchísimo más incómoda. ¿Qué más preguntamos, Nata? ¿Cómo cuál ha sido su peor experiencia? ¿Qué ha sido lo peor que han tenido que vivir en el transporte público? ¿Qué es lo peor que te ha pasado o qué episodio lo quisieras más recordar en el transporte público? Es muy intimidante para mí cuando a veces me quedan viendo como morboseándome. Eso me ha pasado en algunas ocasiones y siento que es muy, muy incómodo porque no sé qué intención tiene cuando me mira así la persona de X que sea. Y en esos momentos pues sí me siento como atacada o vulnerada o incómoda. Entonces creo que es ahí cuando eso ocurre. No, creo que eso es lo que más me molesta de los hombres, es que no nos respetan y aprovechan cualquier situación para aprovechar y tocar más de lo que den. Una vez un taxista, cuando yo le iba a pagar, intentó bajarme la mano para que le cogiera sus pares. No, pero ¿qué es esto? Ay, Diosito. Da un susto porque yo estoy seguro que a todas las mujeres en este país les ha pasado cacho con algún bobo. Sí, alguna vaina. A todas. Lo triste es que todas las mujeres son nuestras hermanas, nuestra mamá, nuestra novia, nuestra esposa. Esa les pasa en la calle con... Sí. No, no, no. Ese es el problema. A mí, por ejemplo, yo entiendo cuando Nata dice, o sea, el tema de los piropos pues, es que el piropo tiene una línea tan delgada entre lo burdo y lo chistoso y yo creo que por lo general el piropo termina siendo muy burdo. O sea, yo les he dicho a ustedes, yo entiendo, por ejemplo, un conductor cuando le pita a una mujer que está en la calle... No. ...que espera. No, no, no. O sea, ¿en qué espera que pase? ¿Que ella va a salir corriendo detrás del carro y le roba un beso? No va a pasar nada. O sea, ¿para qué lo hace? Es mi pregunta. Por eso, ¿qué espera? ¿Qué, Maxito? Por admiración. No, no, no. No, no, es que... Por admiración. Es que abordar a alguien que uno no conoce no tiene sentido. Nata comparaba la otra vez con que yo he visto hombres en la calle acercarse a los oídos de las mujeres a decir cosas. Sí, tal cual. ¿En serio? Es que es mi espacio. Así me siento yo con los piropos en la calle, ¿no? Es una cosa como de extremos y es como, no te estoy pidiendo tu opinión, no te estoy pidiendo que me digas si estoy linda o no. Imagínense. Tan bravita. Nata ha dicho la otra vez y se le acerca a uno a alguien en la calle y rompe la... La burbujita de espacio propio. La que tenemos que tener. Es como susto de que lo fueran a atracar a uno. A mí se me acerca a alguien mucho y me van a atracar, Maricito. Ahora, ella es todo el día con esa misma sensación. No frieguen, caballero. Atención que volvemos con la investigación que hoy trae el Instituto Malvore. ¿Qué podría salir mal descalabrando el chango? Es lo que... ¡No! ¿Qué? ¿Qué podría salir mal rechinando el catre? Mi amor, descalabramos el chango, mi amor. Rechinando, vamos a poner a rechinar el catre. ¡Eso! ¡Esto podría salir mal! Top número nueve. Malir sal. Sí, sí, sí. Es una fanática o fanático de dejar víctimas con trombosis testicular. Fanáticos. ¡Oh, my God! Si cae una con un fanático de esos... Fan. Sí, sí, no, no, pero es... Yo creo que es más al revés. Si cae uno con una fanática de dejar... ¿A Cristian le ha tocado fanático de trombosis testicular? ¡No! Hay que explicarle que entiende Cristian por trombosis testicular. ¿Es que lo han iniciado? Correcto. Correcto. Eso es correcto. Correcto, caballero. Muchas gracias. Generando un trombo de emociones en los canales fecundadores. Eso es lo que... Como la trombosis cerebral, que hay un trombo que impide el paso y da un neurisma. Pero también allá abajo pasa lo mismo. Si se para en la mitad del recorrido... Claro, menos mal que no. Y me parece de muy mal gusto que lo dejen a uno así en ese estado tan doloroso. De mal gusto. No lo haga. Las mujeres hablan, disfrutan eso, dicen, ay, no, está tan exagerada. Pero vaya usted y deja a una mujer en una situación similar y el odio profundo va a ser infinito. Es que miren lo que hizo Nata una vez. Nata una vez permitió una introducción rápida, pero ahí mismo se arrepintió. Como, ay, no, vete, vete de aquí, vete de aquí. Me arrepintió. ¿Pero qué debía hacer en ese momento, Max? No, eso sí, uno pues no tiene... Sí, no. Pero yo creo que era mejor haber detenido la situación unos minutos antes. Sí, mi estado de alicuramiento no me permitió pensar un poco antes de... Unos minutos antes, pero sabrosearse esa tibieza y suavidad para ser retirado con brusquedad, pobre hombre. Esta excepción está dedicada a él. Claro, si no va a comerse la fruta, no la manosea. No manosee. No manosee la fruta, no se manosea. Más que eso, yo creo que es cuando hay una intención de verdad de dejarlo así. Eso sí es lo que me parece que está mal. Pero que de pronto uno se arrepienta por allá unas tres veces en la vida. Justo cuando probó la tibieza. Pero Nata, teniendo tanto tiempo, porque se arrepiente, o sea, justo en la tibieza. Para mí el problema es que se arrepientan. Todo el mundo está en el derecho de arrepentirse. Pero digo, el arrepentimiento justo ahí, justo en la tibieza. No lo puedo explicar, pero sucedió justo en ese momento que dije como, no, yo qué estoy haciendo, no. Pero las chicas que sí lo hacen intencionalmente, con ganas de vengarse, de jugar, de divertirse, sí me parece que está mal. No, qué pesar. Es como, vea, se midió la ropa, llegó a la caja, sacó el billete, la cajera lo metió ahí entre los billetes de la registradora. Y justo ahí Nata dijo, no, no, no tenía descuento. Ay, lo devuelvo, obviamente. Sí tenía, sí tenía. Pero Cristian no sabe, el final de la historia, el tipo tuvo su merecido porque respondió de una manera muy violenta. Ah, sí, me dijo. ¿Ah, sí? Me hizo desperdiciar un condón. Uy, no, horrible. Me hizo desperdiciar un condón. Bien hecho. O preservar. Bien hecho. Bien hecho. Se salvó Nata, en fin. Lo que podría salir mal. Top número ocho. Valir sal. Estoy buscando términos para que todos entiendan. Oh, my God. Lo que podría salir mal haciendo llorar al ciclope chino. Uy, sí. Haciendo llorar al ciclope chino. Bueno, bueno, ese no. El Detroit. Por el ojito cerrado. El Detroit. Eso. Lo que podría salir mal hundiendo, el Titanic. Señor de los números, continuemos. Dios mío. Top número siete. Uy, Dios mío. Esto es conciencia repentística, repentina por moralidad. Se parece a la anterior, pero la anterior es por hobby. Este es por moralidad. La moralidad es. Ay, Dios mío, no, mi marido. Qué pesar de mi marido trabajando. No. Esa es, esa es la moralidad. Uy, no. No, no, no. Soy virgen y hasta el matrimonio. Esa es la moralidad. Tengo una amiga que se arrepentía porque se sentía como pecadora porque era un hombre casado. Pero lo seguía haciendo. Ah, entonces yo tampoco. Ah, es culpable. Ella se sentía mal cada vez. Cada vez, cada vez. No, no, no. Ay, bueno, ¿qué va? ¿Qué va? Está igual. ¿Qué va? Ah, bueno, sí. Pero es muy triste la arrepentía por moralidad. ¿Por qué no llega a la moralidad siempre? ¿Por qué llega ahí como por pedazos a veces? ¿Por partes? Sí, porque ganan los donos. Por picos. Ganan los donos. Y no llegue la moralidad. La moralidad es aprendida. Esto es, esto es lo que podría salir mal. Top número seis. Lo, lo que podría, yo estoy buscando aquí, a ver, ¿qué sinónimo? Lo que podría salir mal haciéndole un hermanito. ¿Cómo? ¿Qué? Oh. Sí, así se, vamos a hacer un hermanito ahí. No, no, no. Pero esto podría salir mal. Mal. Una explosión prematura repentina por exceso de belleza, ganas o patología por trauma adolescente. Ah, claro. Sí, claro. O sea. Explosión. Claro. ¿Una explosión? Sí, hace de tiempo. Ah, muy rápido. Ah, ya entendí. A ver, así como récord en el oeste, ¿cuál ha sido el más rápido, Nata? Yo recuerdo una vez que estábamos bluegineando, nada más. No. Ahí fue. Oh. ¿Ahí? Sí. ¿Es raro que eso suceda bluegineando? No creo, pues teníamos 20 años. Pues, ¿cuántos años tenías? 20. ¿14? No, 20. ¿14? Bluegineando, no, es que sin la fricción. Sí, estábamos arruchados en la camita cuando yo, oh, 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 siento mojado. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero no sabemos ni qué decir. Es comenzar con vibra en las mañanas. ¿Será un poder o una debilidad? Era debilidad. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas. A mí me gusta ser romántico y a mí me inspiran las frases. ¡Ay, qué lindo, pollito! Declámame algo. Escucha. Aquí vacía. Buenas tardes, hola Carolina. ¿Quién mucho abarca? ¿Con quién hablo? ¿Al mal tiempo? ¿Con quién hablo? ¿A pan duro? ¿Con quién hablo? ¿A falta de pan? ¿Con quién hablo? ¿A caballo regalado? Ay. ¿Ojos que no ven? ¿Con quién hablo? ¿A buen entendedor? Pocas palabras, pero ya. ¿En casa de reo? ¿A corazón de palo? ¿No? ¿Al mal tiempo? No sé, qué estrés. ¿Unos no hacen con estrella? ¿Y atrás no hacen estrella? Muy bien, bravo. No, Jack. Buenas tardes. ¿Quién mucho abarca? No lo entiendo. ¿En casa de herrero? No lo entiendo, qué pena. ¿Al mal tiempo? No, cara. ¿Unos no hacen con estrella? No sé, yo no sé nada de esos refranes. ¿A buen entendedor? Pocas palabras. ¡Bravo! ¿Pero dónde llaman? ¿A quién necesitan? ¿Mucho ruido? Va a tirar el teléfono. Uy, pero qué malo daños. ¡Ay, chao! ¿En boca cerrada? En boca cerrada, señor. ¿En casa de herrero? No sé. ¿Uno nacen con estrella? Y otro nacen con estrella. ¡Bravo! ¿A palabras necias? Ah, oíos sonidos. ¿Cuando el río suena? Sí, río. ¿Cómo? Cuando... Yo no trae. Buenas tardes, ¿cómo la suena? ¿Quién mucho abarca? Poco aprieta. ¿En casa de herrero? ¿Hasta dónde palo? ¿Pero quién llama? ¿Al mal tiempo? Buena cara. ¿Uno nacen con estrella? Otro estrellado. ¡Bravo! ¿A palabras necias? Oídos sordos. ¿Más vale pájaro en mano? Te siento volando. ¿Dime con quién andas? Y te diré quién eres. ¿Mal de muchos? ¿Con suelo de vos? ¿Con quién hablo? ¿Perro que ladera? No muerde. ¿Con quién hablo? ¿A caballo regalado? No se le mira el colmillo. ¿Con quién hablo? ¿Hombre prevenido? Vale por dos. ¿Con quién hablo? ¿Matar dos pájaros? De un tiro. A ver, ¿de dónde llaman? ¿Quién mal anda? No, ¿de dónde llaman? ¿En boca cerrada? No entramos tú y ya. ¡BRAO! ¿Lana sube? La navaja ya... ¡BRAO! Buenas tardes, ¿le habla Mónica? ¿Quién mucho abarca? Poco aprieta. ¿En casa de herrero? ¿Al tiempo? Buena cara. ¿Quién es? ¿Uno nacen con estrella? Yo tengo estrella. ¿Por la boca? No, no sé. ¿A palabras necias? Oído sordo. ¿Más vale pájaro en mano? Que sí, un volante. ¿Más vale el diablo por viejo? Por diablo. ¿Dime con quién andas? Te diré quién eres. ¿Quién mal anda? Mal acaba. ¿En boca cerrada? No entra mosca. ¿A caballo regalado? No se le mira el viernes. ¿No por mucho madrugar? No, a veces más temprano. ¿No dejes para mañana? No, que pueda ser hoy. ¿Agua pasó por aquí? ¿Lana sube? ¿Lana nabada? ¿Colorín colorado? Ya, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! ¡Caíste! Volvemos con la investigación del Instituto Malfoy. ¡Guapo! ¡Eso! Y hoy, aparte de aprender lo que podría salir mal, estamos aprendiendo las maneras de decir, haciendo el delicioso en diferentes situaciones, lo que podría salir mal echándole queso al taco. ¿Cómo? Echándole queso al taco. Echándole queso al taco. O mantequilla a la arepa. ¡No! Eso, lo que podría sacar echándole mantequilla a la arepa. Sí. ¡Señando los números! Extra. Extra. ¡Un extra! Este extra. Calambre por posición incorrecta del Kamasutra. Uy, sí. ¡Uy, claro! Esa duele harto. Yo tengo que detenerme. No puedo seguir con el calambre. Siento que se me va a fracturar la pierna. ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¿Qué pasa si a uno le da calambre? Es que el calambre da como pena, que da a uno como mal... ¡No! Como con mal estado físico o algo. De verdad, ¿les da pena? A mí no me da pena decir, ¡un momento, tengo calambre! A mí el calambre me da risa. ¿Sí? ¿Risa? A ver, a ver. A ver, ¿lo puede actuar, David? Primero la pasión y después la risa. Sí, entonces, cuando dice el calambre, ella está concentrada y yo... ¿Qué le pasa, David? Tengo un calambre. ¡Oh, Dios mío! Un calambre. ¡Ay, no! ¡Carajo! Yo creo que, señores dos, después de esta demostración de calambre... Top número cinco. Calambre risueño. Risueño rico, sí. ¿Qué puede salir mal acariciando el peluche? ¿Qué puede salir mal? Señores dos, no se me olvidó. ¿Cuál me dijo? Top número cinco. Top número cinco. Bello púbico ajeno, enredado en la lengua o en la laringe. ¡No! ¡Ay, la madre! Sí, pues no lo vamos a negar, ha pasado, claro. ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! Pues, sí. ¿Ustedes disimulan? Pues, me lo saco con los deditos, así como con los dos deditos. O sea, ¿sí disimulas? Sí, 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 pero uno no dice nada en esos momentos. Es como muy normal que pueda pasar, ¿no? Que se atraviese por ahí un pelito. Sacarse el pelo, sí. Se puede sacar un pelo entonces de manera sexy y de la laringe, como, espérame un momento. Sexy, sexy, no. Si ya está muy adentro, ya toca pasárselo. Tragárselo. Si ya está en la laringe, si ya toca pasárselo. Un pelo para los que están llegando en este momento. Le estamos hablando de un pelo. Sexy, dos números. Pelo. Adelante, por favor. Top número cuatro. Lo que puede salir mal sacando la telaraña. Valir sal. ¡No! Lo que puede salir mal rellenando el pavo. ¡Oy! ¡Feliz Navidad! Top número tres. Se quedó mejor viendo la película en el canal que se llama como Segundo Planeta del Sistema Solar en vez de a usted. Es muy triste eso. ¡Mira! ¡Mira lo que está haciendo ese señor! ¡Ay! Eso se podía hacer. ¡Brutas! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. Hoy jueves vamos a revisar antes de que se vaya cerrando la semana cómo está el Rating. ¡Rating! Jueves de Rating. ¡Rating! ¡Rating! Y esto está pero peleadísimo, luchadísimo. ¿En serio? Esta semana ha estado de subidas, bajadas, subidas. Así está hasta el Rating. Golpe va, golpe viene. En este Rating el día de ayer el triunfo fue para Caracol Televisión con la voz senior que marcó 8.8. ¡Los viejitos no me podemos! Ahí están entrando ya en la recta final también la voz senior y está ahí a la cabeza del Rating del día de ayer la voz senior con 8.8. En número 2 quedó Noticias Caracol de las 7 PM con 8.4. Leandro Díaz bajó a la tercera posición con 8.3. Café con aroma mujer 6.8 y en el número 5 Gol Caracol con el Mundial Femenino de Fútbol Sub-17 que también se metió en el Rating en el Top 5. ¿Y ve que si hay Rating? Hay Rating. Está peleadísimo. Aparte, Leandro Díaz que está en cabeza se disputa el primero y el segundo. Ayer quedó se disputa entre el segundo y el primero. Esta vez ayer quedó de tercero primero la voz senior como dice Maxi con los viejitos cantando súper tiernos bien bonitos nuestros viejitos. Oiga, y en plataformas también hablando plan para este fin de semana le tengo un recomendado. Ay, por favor porque ya Damer ya me la terminé ahora sé cuál me estoy viendo que creo que Maxito lo había dicho. ¿Cuál? Ahora es que claro, me vi Damer la serie pues la serie que sacaron y ahora resulta que hay un documental que está del mar. Me estoy viendo el documental me dio más miedo el documental que la serie. Claro, porque el documental muestra las entrevistas reales del mar y además el documental muestra fotos reales entrevistan a los policías reales entrevistan incluso a amigos de algunos de los manes que desaparecieron o sea, es un documental súper bueno pero sí es súper pesado es mucho más denso. Claro, y lo que tú dices es cierto tiene muchos documentos reales, escenas, testimonios, videos de situaciones ya reales que realmente yo entendí mucho mejor y es que pues la enfermedad realmente no era tan desconocida técnicamente era necrofilia lo que tenía este man. Oye, pero ese término no lo nombraban en ningún momento en el caso, ¿no? A mí lo que se me hizo raro es que en la serie nunca nombran la palabra necrofilia pero realmente el eje es necrofilia lo que pasa es que eso estaba implícito también de un tema pues de homicidio pero el final o sea, la razón para conservar los cuerpos y lo que les hacía era pura necrofilia. Y es que tenía muchas patologías igual digamos que lo que dice la fuerte era la necrofila pero o sea tenía mil aberraciones ahí aparte también alrededor. Saque su listado y entonces ¿qué recomienda ahora para ver cómo me programo? La Sagrada Familia no sé si ya si la ha visto si la ha escuchado La Sagrada Familia está buenísima en Netflix esta es con Nahua Nimri Alba Flores Alex García no sé si se acuerdan de Nahua Nimri que es la actriz de Vis a Vis Zulema que era la mala de Vis a Vis la mala y la detective en La Casa de Papel y la detective en La Casa de Papel la detective embarazada que dio Alba Flores de hecho también es la que hacía como de Gitana en Vis a Vis que era también otra de las malas que era la compinche de Zulema y ese reparte está buenísimo la serie es española la dirige Manolo Caro que es el director que toma la rienda de esta producción que es mexicano y es el creador de La Casa de las Flores él es mexicano pero también se fue como para México yo creo que es como los directores estrellas de Netflix y llega con esta propuesta y en verdad es un thriller como muy muy interesante está bien chévere La Sagrada Familia para que usted maratonee este fin de semana ahí tengo para programar eso gracias Cris con mucho gusto lo mejor es escuchar con mucho gusto en las mañanas con mucho gusto vuelve la investigación que hoy nos ha traído el instituto Milford sobre la Mirsal sobre salir mal ah salir mal ¿tienen algún sinónimo de lo que estoy diciendo para el sexo? ay no echarle crema agria a la borrajao lo que podría salir mal echándole crema agria a la borrajao señor de los números por favor top número 2 top número 2 no encontrar el condón no encontrar el condón ay pero después de uy sí 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 ya les he contado que una amiga le pasó que se quedó por dentro ella supuso que había salido en algún momento duró 8 días y le dio una infección le tocó ir al médico 8 días con él adentro sí no se había dado cuenta Dios mío es que ¿a dónde está? será que se lo comió el perro se lo comió el perro Loki Loki ¿usted se lo comió? ¿usted se lo? lo que podría salir mal la Mirsal ¿un sinónimo por favor? ¿quiere algún sinónimo de de hacer cositas? yo no ¿no? no lo que podría salir mal al meter el camarón en la olla ay extra extra hay un extra hay un extra Dios mío esto es explosión accidental sin aviso del varón mientras la dama está con su cara justo ahí no estoy intentando ¿será que se puede quedar uno ciego? no ¿será? con ese chorro y tú no pues si no se quedan ciego se echaron el limón en los ojos menos con eso no me agrada gracias ay Dios mío es que hay de gustos ¿no? me imagino que hay las que no les agrada pero hay otras que si les agrada si no eso debe ser hasta un fetiche y todo que lo disfruten un montón pero un momento un momento voy a preguntar ¿es de mala educación no preguntar? eso si no si ellos no pues si ellos no preguntar ¿no? porque si es sorpresa pero como preguntas ¿puedo hacerlo en tu rostro? en el momento lo que pasa es que el momento de calentura pues todo fluye las palabras fluyen eh hijo David nos no lo sé déme ejemplos David déme ejemplos no 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 pero pero en el momento si hay cosas que se pueden que hay que preguntar sobre todo si no se sabe ¿cierto? no puede decirle quítate que esto se va a salir de control si se dice no me quito no no dale dale exacto claro entonces dice ah bueno bajo su responsabilidad ah puro en el ojo pero si se puede avisar y ver si si el comportamiento no cambia como ¿qué? ¿qué? debes tener cuidado porque y nada no tiene cuidado ojo que de pronto y nada nada así que atención que estoy avisando que y nada 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 bueno ya ya te avisé no yo diría que rico dale ya fue te avisé yo creo que uy lo que podría salir mal mal ir sal cristian tiene algún sinónimo no no tengo ninguno no eso sí apachurrando el churro apachurrando el churro ay uy Dios mío esto está diciendo vamos a apachurrar el churro exprimiendo el trapero lo que podría salir mal exprimiendo el trapero uy hay otro extra Dios mío hay otro extra extra este punto tiene patrocinio mientras lo leo es el patrocinio con el patrocinio de Calmy Ball este extra este extra es con el patrocinio de Calmy Ball sí señor lo que podría salir mal acariciando el peluche uche que le den a uno accidentalmente una patada en las bolitas no uy un rodillazo y para eso hay Calmy Ball Calmy Ball sí exactamente para eso es Calmy Ball para que la patada no te dañe las bolitas pero pero Natta ha dado patadas accidental en las bolitas esa cara porque te agarras ahí me agarro aquí porque es que en mi vida es que en el partido de fútbol me dieron una patada justo en las pelas o tal ay por Dios pobrecito se quedó la ay pero no me no 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 me no me toques es que estoy que todo me duele estoy jodido ay sí no me puedo ni mover yo creo que no vamos a poder ir a donde tu mamá ay no te preocupes ya salió al mercado el nuevo producto para ese dolor masculino sí de verdad sí Calmy Ball Calmy Ball mira una untadita y se te quita el dolor en las bolitas sí se siente la frescura el dolor desaparece recuperaron su tamaño normal gracias mi vida ahora sí qué alegría para donde los suegros Calmy Ball para que la patada no te dañe la salida Calmy Ball patrocinador oficial de ese extra en el top ya sabes mucho cuidado con las rodillas y nosotros prevención prevención que un cambio de posición puede traer malestares esto es lo que podría malizal amasando las deliciosas masas wow las deliciosas masas si uno de los números termina el estudio top número uno esto es David aténgase esto ay Dios mío ay Dios mío dígame con respeto con respeto embarazo accidental apague 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 vámonos David murió no no David se desmayó cada mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas